¡Hola! Soy Lady Asparos. Bienvenida a los vídeo consejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy hablaremos de los Sagitario. Son personas Sagitario los nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre. Sagitario es uno de los signos más positivos de todo el Zodíaco. Son versátiles y les encanta la aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y mantienen una actitud optimista incluso cuando las cosas se les ponen difíciles. Son fiables, honestos, buenos, sinceros y dispuestos a luchar por buenas causas, cueste lo que cueste. Los Sagitarios suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de un partido político o de una organización. Esto les puede llevar a tener ciertas tendencias supersticiosas a veces. Les encanta abarcar nuevos proyectos y aprender sobre cosas nuevas. Son intuitivos y buenos organizadores y aunque son generosos también son muy cuidadosos con su dinero, lo que les convierte en buenos gestores de situaciones y proyectos. Los Sagitario tienen un gran genio que puede aparecer ante situaciones que para los demás carecen de importancia. También pecan de impaciencia cuando los demás no van al mismo paso que ellos. Son capaces de sacrificarse para realizar un objetivo. Esto hace que a veces sean demasiado exigentes con los demás. Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsejos como este en elenagal2.com Te recuerdo que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.